¿Cuántas ofertas se van a ver? Las empresas que más ofertas tienen son el IMAT que tiene 100 vacantes, el SENA y CONFACOR. Estamos promediando 150 o 200 vacantes en todas las empresas que tenemos. Y la población que convocamos básicamente eran más de 1.000 estudiantes, pero al parecer ya van más de 1.200. Por el sueño de todas las unidades de graduados de las instituciones de educación superior, de que nuestros graduados tengan una vinculación laboral, porque es un compromiso de las instituciones de educación superior, no solamente con una condición mínima que exige el ministerio, sino por la responsabilidad social de cada una de las universidades. Estamos aquí participando en esta feria de oportunidades laborales que han organizado las diferentes universidades del departamento de Porto para los jóvenes egresados de las diferentes universidades e institutos del departamento. ¿Qué oferta laboral trae el SENA hoy para darles a estos jóvenes? Bueno, el SENA como tal, como empleador, no trae oferta, pero como agencia pública de empleo, donde se publican las diferentes vacantes, trae diversas vacantes publicadas por las diferentes empresas del departamento de Córdoba. ¿Qué significa para ti estar en esta oferta de oportunidades laborales? Pues, algo que uno inspira toda la vida, que es un empleo, porque es un empleo de la economía hoy en día. Y la Universidad de Córdoba, ¿qué te significó a ti? O sea, ¿cuál fue la importancia de haber egresado de la universidad? Que es una universidad prestigiosa y que en todas partes está reconocido. Primera ocasión que hacemos esta actividad con nuestros compañeros, creemos que era la oportunidad para que nuestros graduados tuviesen la posibilidad de tener la posibilidad laboral. Y creo que nuestros graduados han hecho clamor a esa parte, han llegado casi que en masa, compañeros. Marco, para nosotros es importante que ellos hayan llegado porque realmente están creyendo en nuestro propósito. No solamente el propósito de la universidad es entregarle su cartón como profesional, sino que también puedan las universidades apalancar de una u otra manera con los empresarios esta actividad. Y los empresarios han respondido, han respondido al llamado. Allí están, los 40 empresarios están en vivo haciendo sus procesos de selección con su equipo respectivo. Pero la idea es que esto tenga un alcance en el tiempo, pero que también sea sostenible. Es decir, la idea es que más empresas se vinculen a esta iniciativa y que sea sostenible en el tiempo. Lo que pasa es que básicamente nosotros como universidades tenemos un seguimiento a los egresados. La idea es básicamente que los egresados no solo obtengan un título, sino que obtengan una oferta laboral. Y que más que nosotros como equipo de trabajo para conseguirles un empleo. De aquí la verdad es que nos vamos satisfechos porque convocamos a la gente y a las empresas. O sea, esperamos que el próximo año no sean 40, sean 60, 70 empresas. Inclusive sí, con el propósito de que seamos mucho más la acogida del personal.